¡Suscríbete! Recordar esta noche momentos que no volverán Ya sé de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando el cielo, la oscuridad Ya aquí estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Ya sé de aquellos poemas tristes como una oración Un oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando el cielo, la oscuridad Ya aquí estoy recordando tu amor Y ya aquí estoy recordando tu amor Y ya aquí estoy recordando tu amor Ya aquí estoy recordando tu amor